Bien, en el ámbito internacional, el avión de Egypt Air que desapareció del radar esta madrugada con 66 personas a bordo mientras volaba de Francia a Egipto, se estrelló en el mar Mediterráneo, según autoridades griegas y francesas. De acuerdo con la información de CNN, el vicepresidente de Egypt Air, Ahmed Adel, dijo que habían encontrado los restos del avión y que están considerando todas las hipótesis, entre ellas una posible falla mecánica o un ataque terrorista. De su lado, un alto cargo egipcio de la aviación consideró más probable que haya sido un acto de terrorismo que una falla técnica. Gracias por ver el video.